¿Y dónde iba por tanto jamón? Bueno, los jamones que yo vendía, que eran de mi tierra y se decía, porque en Cataluña hay muchos gallegos, muchos, los hospitales, Santa Galoma, Galona, en fin, que hay 880.000 gallegos en Barcelona, que son muchos gallegos, como los de tu tierra, que hay un millón y algo de andaluces, pues los gallegos consumen más este producto que los andaluces. Y entonces yo decía que eran de la Sierra de Lugo, de Lugo, los chorizos, los quesos y tal. La verdad es que los jamones no eran de Lugo. Ni Dios sabía de dónde venían. Los jamones venían de la Casa Villar de Soria, que yo se los compraba y tenía mucha relación comercial con... Pero no diga muy harto, porque a veces ahora le van a echar la culpa, decirnos engañón, pero estaban buenos. Bueno, que hagan lo que quieran, no hemos engañado nunca a nadie. El jamón de Soria es un jamón, un producto, y sobre todo, la Casa Villar de Soria, es una casa con muchísimos años de garantía. Bueno, yo he trabajado con ellos. ¿Y ahora cuántas personas trabajan con usted? Pues en este momento 22. Estamos en temporada baja, en temporada alta, a partir del mes de abril, somos unos 30 y algo. ¿Y está usted orgulloso de lo que ha hecho hasta ahora? Estoy orgullosísimo. Siempre ha llevado usted la feria de abril, la caseta, el bar de la caseta institucional. ¿Cuál es la relación que mantiene con la FECA? Bueno, pues la feria de abril he estado 21 años, llevando la feria de abril, haciendo el montaje, en general se puede decir, de la feria de abril. Incluso en épocas contratando y pagándonos alquileres fuertes en el tema de atracciones, como han dicho antes los feriantes. Yo compraba esos terrenos a la FECA y los distribuía a mis compañeros, o amigos, o conocidos. Con la FECA he estado veintitantos años, se ha prescindido un contrato que teníamos con el presidente, que actualmente sigue siendo presidente, García Brito, y he estado ocho años por razones muy particulares, que no he participado en el certamen de la feria de abril hasta hace dos años. Y hace dos años nos hemos vuelto a poner en contacto y he vuelto a colaborar, digamos de alguna manera, en la feria de abril. ¿Y el próximo año montará también? El próximo año todavía no lo sé, lo estoy pensando. He tenido varias entrevistas, pero de momento no hemos llegado a ningún acuerdo. Bueno, ¿y con el presidente Puyol cómo se lleva? Con el presidente Puyol, muy bien. Mira, te voy a contar una anécdota de un día. Yo tengo un bar, una cervecería en el Paseo de Mar de la Playa de Calella, y vino el presidente a tomarse un vermouth de plena primavera. Sí, invitarlo a nadie. Nadie, con su mujer y sus nietos. Y venía a tomar un vermouth por la costa, que luego se iba a comer a casa de su hijo, creo que vivía en Vilasar, o algo por ahí. En Premiá, sí. En Premiá, perdón. Y yo, como el presidente, tiene muy buena memoria. ¿Pero era presidente ya o ya...? Era presidente de la señoría. Tiene muy buena memoria. Y en esta cervecería donde te estoy diciendo, pues hacíamos siempre la apertura de la feria, la inauguración de la feria. Y al presidente le gusta mucho, por la mañana, después del café, una Coca-Cola. A veces en la Feria de Abril le ha tomado vino. Yo sabía que no le gusta el vino. Yo lo sé. No le gusta. Y la Coca-Cola con mucho limón. Y entonces, él tiene una memoria de elefante y se recordaba, porque yo hice muchísimas veces, en muchos eventos que he tenido, ha estado el presidente y yo he hecho el aperitivo al presidente. Y vino y tomó un verbo en mi casa. Yo le hice unas cuantas, él me hizo unas cuantas preguntas y yo le dije que, hombre, ahora que estaba aquí, que diéramos una vuelta y mirara el paseo de Mar de Calella, ¿qué se podía hacer, qué habría que hacer para hacer la fachada marítima? Pues no te lo creas. Se ha levantado de la mesa, ha dejado a doña Marta sentada, ha venido conmigo, hemos recorrido medio kilómetro andando, paseando y hablando, y tomó nota del tema de la fachada marítima de la playa, que todavía no se ha hecho. Pero ya tenemos dinero en marcha. No sé si ha sido aquella visita, si ha sido otra, si ha sido porque ha considerado que era necesario, pero que el presidente Pujol es un puntiaparte. Lo que sería importante en Calella sería, como la mayoría de las poblaciones de la costa, por donde pasa el tren, retirarlo. Bueno, eso yo creo que los políticos se gastan dinero en otras cosas y no están por el evento. Digo yo, señor Gil, que el tabernero oye de todo, de todo tipo de conversaciones. ¿Luego las utiliza el tabernero? Normalmente no. Yo, en mi caso, no. Hombre, por supuesto que se sienten cosas, muchas. Muchas reuniones de mesas y comedores cerrados y tal, y buenas gambas y buenas cigalas, se sienten muchísimas cosas. Pero yo, por principios, esto no es mi tema. Me dejó un día muy sorprendido que dijo, ¿soy capaz de dejar de fumar para ir al entierro de un enemigo? Pues sí. A ver, cuéntemelo. Bueno, pues eso es verdad. Bueno, enemigos siempre hay alguno, pero hay unos más que otros. Hombre, no te voy a dar nombre del enemigo, pero sí, sí es verdad, que soy capaz. Además, le mandé un mensaje a ese enemigo, y que sé que lo ha recibido, y que es verdad. Digo, voy a dejar de fumar, que es el vicio más grande que tengo, porque no tengo otros vicios, para poder ir al entierro de ese enemigo mío. Y, bueno, pues, intentaré dejar de fumar, para cuidarme, para poder hacer lo prometido. ¿Está muy lejos de Galicia? ¿Se siente lejos de Galicia? No, yo, sinceramente, salí de Galicia con 16 años, y quiero mucho Galicia. Me gusta ir de vez en cuando. Tengo negocios en Galicia, y, bueno, voy muy a menudo a Galicia, anualmente voy una vez al año, y si puedo, dos. Pero, hombre, la verdad es que el problema más grande que tengo yo, y tienes tú, y tenemos todos los que hemos venido aquí en el año 62, es la familia. Hemos fundado una familia, porque hay los catalanes que dicen, y es que yo soy catalán. Digo, mire usted, yo soy catalán como usted. Usted es por derecho, y yo he elegido el pueblo donde vivir, que es aquí. Podría haber elegido Alemania, como mucha gente. O sea, eso es lo que no consiento yo, que piensen y digan qué es lo que tenemos que hacer los demás. Usted es catalán por elección, como dice el presidente Montilla. Sí, por elección. Claro. Y, ¿dónde es más difícil, ejercer de gallego en Cataluña o de catalán en Galicia? Hombre, es más difícil de ejercer de gallego en Barcelona. Porque el catalán que va a Galicia, como se gasta los cuartos en Galicia, se va a las Rías Bajas y allí no tiene ningún problema. Y cuando ve un catalán, lo recoge, lo quiere recoger todo el mundo. Porque hay la mayoría de los catalanes que tienen una imagen muy importante fuera de Cataluña, y dentro de Cataluña. Aquí hay mucho que discutir dentro de este tema. Pero yo digo a los catalanes, esos que dicen, que piensan, que hay que hacer no sé qué, sin contar con nadie más. Y yo estoy cabreado con eso. Y estoy cabreado con algún amigo mío, del representante de Cataluña, de Esquerra Republicana, que hemos hablado muchas veces. Ustedes no quieren contar con la historia. Es que ahora la historia no vale, justo. Ni la de antes, ni la de ahora. Tiene que ser la de mañana. No hay conciencia histórica, ahora que se habla tanto de la historia histórica. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Mire usted, yo cuando llegué a Barcelona, en el año 63 empezaron a desmontar el puerto de Barcelona, donde se llamaba el Muelle del Carbón. Donde estaba Cantul, que teníamos una playa preciosa, que teníamos unos chiriguitos allí, que íbamos a comer los mejillones. Esto se estaba desmontando entonces. Y aquí, yo no he visto ningún catalán cogiendo unas tenazas de cuatro metros, sacando las vías del tren. Yo he visto muchos chavales extremeños, gallegos, tal y tal y tal, pero no ningún catalán. Nosotros hemos hecho esto muy grande. El otro día me contaba mi contable que yo llevo pagado de los autónomos 118 millones de pesetas. ¿Sabe usted cuánto voy a cobrar cuando acabe el ejercicio? 800. Como al retirarme a los 65, hombre, pues mucha suerte, te pueden quedar 10. ¿800 qué? Euros. Ah, 800 euros. Eso es lo que va a quedar aquí. Como hablaba de millones, digo. No, hablo de millones que he pagado. Ha pagado. Y entonces yo, o sea, ciento y vigo de millones de pesetas durante mi ejercicio como autónomo, y ahora me quieren liquidar con 800 al mes. Y aún me dicen que no hay garantía de que cobremos. ¿Dónde? Pero qué políticos quieren hacer los números. Mire usted, yo estoy seguro, te conozco, ayuntamientos, muchos ayuntamientos de Cataluña, muchos, que los concejales que se ocupan de algunas carteras, de algunas carteras, los vecinos tendrían que darles los dineros para que se los, pero que se queden en su casa. Pagarle el sueldo pero que no vengan al ayuntamiento, ni a tomar ideas, ni a hacer cosas que luego no son. ¿Usted dónde quiere que lo encierre? Pues, justo, de verdad te lo digo, pues he pensado muchas veces en esto. Pero es verdad, de corazón, he pensado muchas veces en esto. Hombre, antes teníamos un cementerio aquí en Calella, que era un cementerio que estaba al lado de la playa, pero ahora se ha terminado con estos cuentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!